El Departamento de Salud de Denia tiene una población asignada de más de 183.000 personas. Desde aquí se atiende a la población de pequeñas localidades de interior como Xaló, Orba o Murla y a municipios costeros como la propia Denia, donde la población aumenta considerablemente en verano. Alfredo Moreno es el nuevo director de cuidados y servicios de este departamento. Yo me incorporo a un equipo, ya lleva un año trabajando en estas líneas de trabajo del plan estratégico planteado por parte de la gerencia, a facilitar y a desarrollarlo en lo que es el área de competencias de los cuidados de enfermería. Reitera la necesidad de que las enfermeras ocupen puestos de gestión en diferentes ámbitos. Estamos defendiendo la profesionalización de la gestión y ahí luchamos por las enfermeras, ocupemos también puestos de responsabilidad, tanto para gestionar un centro de salud como para hospitales, ¿por qué no? Consideramos que la capacitación para gestionar es simplemente por formación y capacidad de liderazgo. La seguridad del paciente es un componente clave de la calidad asistencial. Es una de las facetas que tenemos que vigilar y potenciar en la atención sanitaria, no solamente a nivel de enfermería, sino a nivel del campo de la salud. Una atención sanitaria tecnificada ha llevado a la sociedad a volver a hablar de humanización. Las enfermeras nos hemos caracterizado precisamente por eso, porque hemos dado un trato cálido, familiar al ciudadano, y yo creo que eso también es un trato que tenemos que profesionalizar. Al final es una persona frágil que viene a incorporarse a una organización donde espera que desde el punto de vista técnico seguramente sobra el conocimiento de los profesionales, pero el trato amable y cálido es lo que facilita eso. Un trabajo con el que dar respuesta a las necesidades de cuidado y promoción de la salud de la población en la Marina Alta. ¡Gracias!